El botejo en el barco El botejo en el barco El botejo en el barco Se la fue cargada Traiendo un lombo El botejo en el barco La mujer no se quedó sin ser El botejo en el barco El botejo no venía Al son del tambor La mujer no se confundía La mujer no se confundía La mujer no se quedó sin ser El negro se ha levantado El cabrón no venía Todo el nacido Nació Alconeía Melodía La mujer no se quita Que con el sueño va Van license El botejo en el barco Chantía La mujer no se quedó sin ser La mujer no se quedó sin ser De la grita de Jana Lleida Alconeía Street Así es el guay, el mundo No me haces el ojo, no me haces el ojo Así es el guay, el mundo Ellos son los más, pero se rica el otro Así es el guay, el mundo Y yo le pongo a la llave, yo le pongo Así es el guay, el mundo Se empezó el guay, el mundo Se empezó el guay, el mundo Y esta canción se la delico Así es el guay, el mundo Y esta canción se la delico Así es el guay, el mundo De corazón, de corazón, de corazón Así es el guay, el mundo Venía cantando las canciones Así es el guay, el mundo Ale, 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 Ale Así es el guay, el mundo ¡Sí! Ale, Ale, Ale Ale, 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 Ale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!